¡Buenas tardes amigos! Estamos aquí en un nuevo video para que en el regrese de que ustedes Amigos míos, bienvenidos de nuevo al canal, te mando nuevamente un abrazo desde la Ciudad de México Y pues ya estás viendo el título del video, ya estás viendo en sí en el video El día de hoy nos toca reseñar al señor Herberus Los que tuvieron la fortuna de que se lo ganaron porque, pues obviamente en el paso de operaciones del mes pasado Estuvo gratuito si completabas todas las misiones Pues hoy es el día para que tú sepas cómo equipar a el señor Herberus Para eso amigo mío vamos a resaltar tres habilidades especiales que tiene el señor Herberus La primera de ellas es que es un robot que tiene tres armas pesadas Pero no por tener tres armas pesadas va a ser un robot lento Este robot es bastante, bastante rápido Aquí lo puedes ver al nivel MK2 y si te das cuenta para ser un robot con tres armas pesadas Se mueve bastante, bastante rápido La segunda ventaja amigo mío es de que al tener obviamente estas tres armas pesadas hace una gran cantidad de año significativa Y lo puedes usar tanto de larga distancia como corta distancia Por lo que esto va a ser una de sus principales características Que va a ser tanto para personas que jueguen agresivo como personas que lamentablemente jueguen camperuzas Y por último pero no menos importante amigo mío Una de las ventajas significativas que tiene Herberus Es que tiene un campo de energía lo cual que hace que este robot sea prácticamente indestructible Si es que no tienen Chill Break Por lo tanto teniendo en cuenta estas tres habilidades Vamos a resaltar lo mejor para el apartado de los módulos Como ya puedes ver en pantalla amigo Aquí tengo los tres módulos que yo te sugiero que coloques El primero de ellos se llama Repar Amplifier Recuerda que ya tengo un video sobre esto Te lo voy a dejar en la parte de acá arriba Pero este módulo lo que va a hacer es de que constantemente se va a estar reparando vida el robot Y adicional a ello cuando llegue al nivel máximo Le va a otorgar Bueno le va a recuperar daño gris Y le va a otorgar puntos de defensa Que en pocas palabras es que va a recibir menos golpes cuando lo estén atizando La ventaja número 2 o el módulo número 2 va a ser el apartado del Fortifier Este módulo lo que hace es aumentar el campo de energía Como sabes Herberus cuenta con un campo de energía El cual es ese de color amarillo que ya tiene por defecto Este módulo lo que va a hacer es de que va a ayudar a que se repare más rápido Le va a aumentar la cantidad del campo de energía Y obviamente esto te va a ayudar a que el campo de energía Si no traes rompescudos sea prácticamente insuperable Y por último amigo pero no menos importante tenemos el módulo de daño Yo aquí te recomiendo dos cosas Que uses el nuclear amplifier para aumentar la potencia de fuego Que este ya sabes por cada daño que hagas pues hace más daño O en su defecto lo cambies por un last stamp Que para aquellos que no sepan amigos míos El last stamp es este módulo que lo que hace es lo siguiente Tú tienes una barra de vida El last stamp le va a poner una barrita aquí Cuando te estén empezando a dañar y te está empezando a bajar vida Al llegar a esta barrita ya no te pueden bajar vida Esto nada más por el momento dura dos segundos Es decir por dos segundos no te van a poder bajar nada de vida Y una vez que pasen esos dos segundos pues ya te van a poder volver a bajar vida El last stamp va a ayudar a que si te encuentras un enemigo Que tiene rompescudos pues no te maten el robot Pero bueno amigos vamos a empezar en el apartado de las armas Y te tengo tres opciones que seguramente vas a poder encontrar Lamentablemente este robot es extremadamente como cuidadoso en el apartado de las armas Por lo que las armas casi no se pueden conseguir de forma free to player Pero no pierdas la esperanza Te voy a dar tres opciones principales y tú vas a elegir la que a ti te guste mucho más La primera opción amigo ya la estás viendo en pantalla Es un Herberus con tres armas prismas Estas armas son de larga distancia y como puedes ver hacen muchísimo muchísimo daño Esta opción es camperusa literalmente Pero es una excelente opción Sobre todo se usa para las misiones que pasen en los pases de operaciones O en su efecto para poder molestar al enemigo sin que tú te arriesgues absolutamente nada La distancia de estas armas es de 1100 metros Por el momento ya se pueden producir me parece que en el taller Así que si las puedes conseguir de forma entre comillas free to player Pero pues si tienes que subirlas a un nivel mínimo de MK2 Para que valgan suficiente y afortunadamente hagas bastante bastante daño Te voy a ser honesto yo lo estuve probando La verdad al principio si es un poco entretenido Porque haces daño sin que los enemigos se den cuenta Pero conforme va pasando el tiempo te aburres Esa es la realidad Por lo menos yo no soy una persona que disfrute estar de larga distancia Y pues si me llego a aburrir La primera ventaja de estas armas es de que no te enfrentas a los enemigos Por lo que estás bien protegido La segunda es de que haces una gran cantidad de daño con estas armas bien balanceadas Y la tercera amigo mío es de que las misiones que son arriba de 600-500 metros Pues esto es muy sencillo Porque literal te alejas al otro lado de la partida Y rompes orto sin que nadie se dé cuenta Una forma o una opción castrosa Pero yo creo que vale la pena Vamos con la opción número 2 amigo Esta opción amigo ya estás bien en pantalla Son las armas paralizadoras de anclaje pesado La verdad que esta opción es una opción muy agresiva Bajas extremadamente rápido la vida de los enemigos Pero tiene la pequeña desventaja que literalmente tienes que ir al frente Para poder hacer un daño que valga bastante bastante la pena Recuerda amigo mío que tiene este Herberus tres capacidades Número uno en los anclajes pesados Número dos el campo que tiene que se llama Aegis Y número tres ese pequeño pulso electromagnético Que hace que te disparen menos y te hagan menos daño Y adicional a ello impides que usen las pilas Por lo tanto combinado con la habilidad especial de Herberus Más aparte el daño de estas armas Puedes sacar unas partidas muy buenas Lamentablemente pues si te tienes que enfrentar muchísimo Porque son 500 metros Y si quedas un poco expuesto Pero hoy en día las armas Punisher Que me parece que así se llaman O Pulsar no me acuerdo Ahorita le mostramos o lo mostramos Al final le olvido Pero estas armas la verdad es que es la opción más agresiva Esta opción que sería la opción número dos También las puedes cambiar por las armas teledirigidas También hacen mucho daño Funcionan bastante bien Pero la desventaja de las teledirigidas Es de que pues al momento de que se les acabe la munición Pues la verdad es de que si te cuesta matar al enemigo Sin embargo tanto estas armas paralizan algas Como las armas telemanquetas Puedes usarlas y sin ningún problema Te va a ir bastante bastante bien en Herberus Ya dependerá mucho de como te vaya durante la partida Que también juegues y sobre todo sepas usar a Herberus Correctamente Como te decía amigo mío Esa habilidad especial de Herberus Que me parece que no te mencioné Al principio se llama EMP Paraliza las nalgas Suprime al enemigo Hace 50% menos daño Y adicional a ello Hace daño a largo plazo Así que ya dependerá muchísimo de como usarlo Yo en estos momentos tengo a Jack Paredes Que lo que hace es que aumente el poder De ese cañón integrado a Herberus Que en total son 5000 Pero pues tu lo puedes cambiar O lo puedes mejorar Dependiendo de lo que tu decidas Pero por ahora vamos a empezar A la fase final A la mejor opción Y pues es que ya lo estas viendo en pantalla Lamentable pero cierto Las armas de Kai Es la opción mas agresiva Mas eficaz Y lo mejor que puedes usar con Herberus Si tu tienes 3 de Kai amigos Y ya tienes a Herberus No dudes en equiparlo Porque te vas a sorprender De la cantidad de daño que haces La cantidad de diversión que te preparas Y adicional a ello Esta es una opción Camperusa y ofensiva a la vez De verdad amigo Yo me sorprendí cuando lo usé Cuando lo jugué Me sorprendí gratamente De que con esta combinación Es decir El Fortifier El Nuclear Amplifier El Repair Amplifier Que en palabras sencillas Es recuperador de vida Aumento de daño Y obviamente El que aumenta el campo de energía La verdad es que haces un daño increíble Las 3 armas de Kai Que se encuentran En el apartado De armas pesadas Hacen un daño brutal Y cuando lo equipas Con Herberus No te cuento El daño tan increíble Que hace Aquí ya lo puedes ver En pantalla Ya rompió un Typhoon Los Typhoon Literalmente Se bajan muy rápido Y adicional a ello Con esta combinación Yo creo que te va a ir Bastante Bastante bien Mi única sugerencia Amigo mío Sería que yo Aquí en la combinación Lo traigo equipado Con el apartado De los módulos de vida Pero tú cuando ya lo tengas En pantalla Lo puedes mixtear Entre el módulo de vida Y el módulo que se llama Chill Break Chill Break lo que hace Es romper los escudos Del enemigo Estos dos apartados La verdad es que ya sea El de recuperar vida O el Chill Break Funcionan bastante Bastante bien Aquí me estoy enfrentando Un Kepri Que trae armas Blink Y si te das cuenta Con las 3 de Kai Casi lo hago polvo Aquí me va un enemigo Por atrás Ese fue el que se murió De hecho Muy tonto Se murió Se aventó y se murió Pero en sí La verdad es que a mí Me fue muy bien El Herberus Y aquí yo lo estoy probando En Teserves No te voy a mentir Pero lo puse a batallar En combate normal En combate verdadero Y no me defraudó Ya lo tengo en el hangar Lo estoy usando Para mejorar La habilidad De como lo traigo Pero la verdad es que Es bastante Bastante bueno Si te lo recomiendo Amigo Si tienes la fortuna De tener 3 de Kai Y tener la fortuna De tener el Herberus Esta es la combinación Adecuada En caso de que tú No puedas tener Ninguna de estas 4 combinaciones Amigo mío Que serían las armas Teledirigidas Las armas de Kai Las armas paralizadoras Que serían del anclaje pesado O en su efecto Las armas Flux Amigo mío Prisma Perdón Yo te sugiero Que lo combines Con cualquier arma pesada Que tengas Siempre y cuando Sean de largo De larga distancia En este caso Arriba de los 400 metros Te va a ir bastante Bastante bien Y sobre todo Amigo mío Si no sabes usar Muy bien A Herberus En lugar de colocar El módulo de daño En lugar de colocar El módulo de recuperación De vida Te sugiero que le coloques Un last stamp Porque aquí tal vez No hay rompe escudos Porque prácticamente Nadie los usa Pero ya en ligas muy altas Es muy común Que te encuentres Un harpy Que te encuentres Un siren Con rompe escudos Y te muelen A todos los robots Con escudo Que pues de nada Te sirve tener Un escudo tan grande Si aparece alguien Que rompe los escudos Le abre un hoyo Al escudo Y le da directo Al robot Por eso es muy importante Que en caso De que estés En ligas muy altas En lugar de esos Tres módulos Tú busques Ahí a cual tú Cambiarle Le coloques Un last stamp Que va a funcionar Para que tu robot Viva un poquito más Eso sí amigo mío Herberus Es una excelente opción De larga distancia Pega muy bien Si eres estratégico Te va a ir perfecto Pero Si tienes un equipo Muy malo Y no pueden Capturar las balizas Enemigas Está muy difícil Que tú las captures Porque te tienes que ir Literal a tope Ahí es como Contra el enemigo Y no los puedes matar Esa es la gran desventaja De el señor Herberus Es un robot Para apoyo De larga distancia Franco tirador Le vamos a llamar No es un robot Para que captures balizas No es un robot Para que mates A los enemigos A tope de power Es un robot Para apoyar De larga distancia Franco tirador De acuerdo Ya dependerá de ti Amigo mío Si es que sacas Cerberus A pasear Si te lo ganaste En el pase De operaciones Pasado Y le quieres Dar la mejor Oportunidad Para que forme Parte de tu hangar Seguramente Si tienes un robot Que no sea tan Actualizado Si te sugiero Que saques Cerberus Pero recuerda Amigo mío Si estás en Ligas altas Es indispensable En las están Por el momento Yo te doy Mis consejos Te doy Obviamente Mis bendiciones Te mando un abrazo Desde la Ciudad de México Te recuerdo Que activen la campanita Porque así me apoyas Y recuerda Que hacemos muchos sorteos Y entonces así Te enteras De que hay sorteos Y no me queda más Que decirte Que obviamente Disfrutes del gameplay Te mando un abrazo Y recuerda Suscribirte Comentar Activar la campanita Y recordar Que lo mejor De este canal Amigo mío Siempre te lo he dicho Siempre te lo he recordado Pero te lo recuerdo Una vez más Eres tú Una bonita tarde Excelente fin de semana Y disfruta El final del video Hasta la próxima ¡Suscríbete!